Hola, bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias por sintonizar. Muchísimas gracias por su preferencia. La Voz de Julio, un esfuerzo informativo 100% independiente. Muchísimas gracias a quienes se toman la molestia de apoyar a través de Paypal este esfuerzo informativo. La Voz de Julio depende de su audiencia. Soy 100% independiente. No recibo financiamiento federal de ningún gobierno federal, estatal, municipal. Tampoco de ninguna organización como mexicanos en favor de la corrupción u otras organizaciones civiles. Este canal se sostiene exclusivamente por dos vías. La vía de YouTube, monetización, que es importante, pero aún mucho más importante es el apoyo a través de Paypal que ustedes hacen a este canal, a este esfuerzo informativo 100% independiente. Muy importante que hagan una contribución recurrente de 10 pesos, 20 pesos, 1 dólar, 5 dólares. Nos mantiene y se asegura que este esfuerzo informativo será 100% independiente de aquí en adelante. Siempre hemos sido así, independientes sin ataduras a gobiernos. Pues bien, hoy un tema relevante, muy importante en relación a un periodista y describir esta es la radiografía del cuerpo entero de un periodista corrupto. Un periodista corrupto que se sube al púlpito para dar lecciones. Lo hace desde sus columnas en el universal. Se siente superior, se siente iluminado y quiere dar lecciones de moral, lecciones inclusive de periodismo. De acuerdo a la información, este periodista es este profesor y en el CIDE es este el encargado o uno de los encargados de impartir o organizar una maestría en periodismo. ¿Por qué estoy hablando hoy de este periodista? Por una simple razón. Yo desde hace mucho tiempo ya he dado a conocer nombres de periodistas, sus vínculos, sus financiamientos del gobierno federal. Ya ustedes saben los nombres, ya me conocen, ya he dicho que López Dóriga, la lista es larga y ya desde hace tiempo les he informado sobre pagos. Pero hay otros tipos de periodistas, como este periodista que se siente iluminado, que desde el púlpito de su columna del universal quiere dar lecciones y que aparentemente son independientes, críticos y no tienen intereses políticos. Su único interés, entre comillas, es informar, hacer críticas independientes. Pero hoy vamos a desnudar a este periodista. Vamos a ver su radiografía y esta es la radiografía de un periodista corrupto. En el pasado mes de junio, el pasado mes de junio, este periodista escribió dos columnas, dos columnas que me llamaron muchísimo la atención. Una que fue escrita el 18 de junio del 2020, donde escribe, se titula la columna, claro que se acuerda de CONAPRED. En esta columna, él hace un recordatorio de cómo se fundó el CONAPRED, da a entender que el CONAPRED es una institución muy importante, que es una de las instituciones tal vez más importantes y escribe con un título llamativo, claro que se acuerda de CONAPRED en relación al presidente López Obrador y que aparentemente no sabía o no estaba enterado que existía CONAPRED. En este texto, el periodista Ricardo Rafael escribe una parte que me llamó la atención, dice, Vicente Fox nunca encajó con mi hígado. Esto es lo más relevante para mí en esa columna, donde se dice o dice ser no, no ser fan de Vicente Fox. En otra columna, en poco después, escribió Ricardo Rafael, habla nuevamente del CONAPRED, la titula CONAPRED refutaciones y ahí nuevamente vuelve a defender CONAPRED, vuelve a decir que es una institución muy importante, que tal vez es la institución más importante en el país. Y leo brevemente un párrafo de lo que escribió Ricardo Rafael. No encuentro defensa a favor de una institución del Estado mexicano amenazada con desaparecer que haya merecido tanto apoyo en un lapso tan corto. Esto en referencia a CONAPRED. En esta columna, este periodista Ricardo Rafael describe los supuestos logros del CONAPRED, pero lo importante, y es por eso que el título dice que es la radiografía de un periodista corrupto, es que este periodista, en su defensa, defensa, entre comillas, del CONAPRED, omite y no revela una información que es vital. Una información que es vital, especialmente en un periodista que se está encargado de impartir una maestría en periodismo. Un periodista que desde el púlpito de sus columnas trata de dar lecciones a medio mundo de la honestidad. Pero vamos a ver quién es su esposa. ¿Quién es la esposa de este personaje? ¿Quién es la esposa de Ricardo Rafael? Pues bien, la esposa de Ricardo Rafael tiene nexos, ha tenido nexos con el CONAPRED desde el 2010. De acuerdo a la información pública, la señora Marcela Azuela, pareja de Ricardo Rafael, trabajó en el gobierno de Vicente Fox en el 2002. Del 2002 al 2003, la pareja de Ricardo Rafael trabajó en la oficina de la presidencia del presidente Vicente Fox. Este presidente que dice Ricardo Rafael, que no... aquí les digo lo que escribió. Vicente Fox nunca encajó con mi hígado. Pues bien, su pareja trabajó en la oficina de la presidencia en el gobierno de Vicente Fox. Pero tal vez este dato es irrelevante. Es desde el 2002, hace mucho tiempo. Tal vez en ese entonces no eran pareja, no eran esposos. Ignoro desde cuándo son pareja. Pero lo importante es que a partir del 2010, en el gobierno de Calderón, la esposa, la pareja de este periodista, Ricardo Rafael, ha trabajado, ha sido funcionaria del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Desde el 2010, su pareja ha sido funcionaria. Del 2010 al 2013 y del 2015 a 2016, en el gobierno de Peña, también fue funcionaria parte de CONAPRED. Este dato es vital. Este dato es importantísimo en señalar que la pareja de este periodista tiene lazos directos con el CONAPRED. Pues fue funcionaria. Aún mucho peor. Después de su salida del CONAPRED a finales del año de 2015, a solo tres meses de que dejó la CONAPRED, de que dejó su puesto como funcionaria de la CONAPRED, la pareja de Ricardo Rafael, del periodista del Universal, obtuvo un contrato el 16 de marzo por parte del CONAPRED por 275 mil pesos. Entonces fue funcionaria desde el 2010, 2013. Luego nuevamente en el 2015, todo el año del 2015, ya en el gobierno de Peña Nieto, nuevamente formó parte de CONAPRED. Inmediatamente después, su salida, obtiene un contrato. El año siguiente, del 2016, en el 2017, obtiene un nuevo contrato, Marcela Azuela Gómez, pareja de este periodista, por casi medio millón de pesos. gravísimo, gravísimo, por dos razones. No por los montos, no porque sea una cantidad, para algunos dirán, es una cantidad insignificativa, es una cantidad menor, 275 mil pesos y casi medio millón de pesos, y casi medio millón de pesos no es muchísimo dinero. Correcto. Pero aquí lo grave, lo grave es que en las columnas, el periodista Ricardo Rafael, omite declarar y revelar a su audiencia, a sus lectores, los lazos estrechos que tiene con el CONAPRED, o que tenía su pareja. Es decir, su pareja recibió beneficios económicos del CONAPRED, y este periodista, que está encargado de una maestría en periodismo en el CIDE, no informó, no reveló a la audiencia su conflicto de intereses, pues su pareja se ha beneficiado económicamente del CONAPRED. Eso en el periodismo es corrupción. Vamos a ver lo que dice la Fundación Gabo sobre la ética del periodismo. Cita varios principios importantes de la ética periodística. Voy a citar uno que me parece importante y que encaja en este preciso momento. El número 5 de los principios más importantes en la ética periodística, de acuerdo al portal de Fundación Gabo, es El periodismo debe someter a escrutinio las conexiones, intereses y que lo sustentan. Esto es importante. Quienes lo practican deben ser independientes de las personas. Repito, quienes practican el periodismo deben ser independientes de las personas, organizaciones y acontecimientos sobre los que informa. En este caso, hay una relación evidente entre el periodista Ricardo Rafael, su pareja, que tiene nexos o que ha tenido nexos con el CONAPRED, donde, como ya les dije, obtuvo contratos, primero de 275 mil pesos y luego de casi medio millón de pesos. Busqué una definición que es lo de qué es corrupción. ¿Qué es corrupción? Y por eso me atrevo a decir que Ricardo Rafael es un periodista corrupto. ¿Por qué es un periodista corrupto? Porque, de acuerdo a esta interesante definición de corrupción, lo opuesto a lo corrupción es la transparencia. Es decir, ser corrupto en el periodismo es ser poco o ser no transparentes. Es decir, no dar a conocer a la audiencia, a ustedes, nuestros intereses o lazos con gobiernos, organizaciones. Y es por eso que yo siempre digo al inicio del video, este esfuerzo informativo es 100% independiente, que no depende del gobierno federal, estatal o municipal, y que tampoco tiene financiamiento de organizaciones sociales o ONGs. Y en esta definición de Wikipedia, en lo que refiere a corrupción, dice que la corrupción o el término opuesto a la corrupción es la transparencia. Y es por eso que me atrevo y sostengo que el periodista Ricardo Rafael es un periodista corrupto. ¿Por qué? Por lo que ya les mencioné. Desde sus columnas salió a defender la Conapret, pero él nunca criticó en sus columnas a la razón del despido de la funcionaria. Él nunca cuestionó la invitación de Conapret al foro sobre discriminación de este personaje, Chumel Torres, no lo llamó racista. Su tarea principal desde su columna fue defender a la Conapret, pero nunca informó a su audiencia de sus lazos económicos vía su esposa. Y esto muestra de cuerpo entero la radiografía perfecta de un periodista corrupto. Un periodista corrupto no solo son aquellos que reciben dinero del gobierno vía sobornos como López Dóriga o Pablo Iriat o Riva Palacio o ya les he mencionado, o Ciro Gómez Leiva. Y Ciro Gómez Leiva, esto es otro asunto, recibe un sueldazo vía su empresa. Empresa que ha obtenido beneficios por años de los gobiernos en turnos. Esta corrupción es diferente, pero al final del día es corrupción. Ahora sí, haya sido como haya sido, el periodista Ricardo Rafael es corrupto. Y lo invito, si es que está viendo este video, a que lo niegue, que diga que no, que me equivoco, que su pareja no ha sido parte de Conapret, que no ha recibido un sueldo de Conapret que me diga que esos contratos no son reales, que los 275 mil pesos nunca los recibió, que el travel los donó, que el otro contrato de casi medio millón de pesos es una mentira. Pero esta información es pública, ustedes pueden ver los contratos ahí. Pues bien, esta es la diferencia que hace la voz de Julio, una voz independiente que revela información que ningún medio, ni tradicional, ni digital, se atreve a informar. Pues bien, gracias por su preferencia. Disculpen el viento, pero no se puede controlar el clima. Y a pesar de eso, del clima, calorcito, con el viento, les estoy informando de algo muy importante. No olviden dejar comentarios sobre la opinión, sobre qué opinan de este video. Y les recuerdo que se suscriban y compartan esta información a través de sus redes. Gracias nuevamente por apoyar la voz de Julio. Estamos en contacto. Hasta la vista.